Buen día jóvenes, señoritas, damas, cómo están, ya, vamos a dar un repaso del cuadro de inversiones y luego charlamos un poquito, porque el día es 5, les tomo examen, qué día es, jueves, jueves, no el próximo jueves, este, bien, compartamos un ratito esta pantalla, esta diapositiva, ya, en la anterior clase de, avanzamos a lo del cuadro este, mostramos el cuadro este con valores, pues, o sea, de dónde partimos y cómo lo elaboramos, desde luego en la investigación del proyecto, en su elaboración hemos establecido que los valores totales de estos ítems de la inversión fija, de inversión diferida y capital de trabajo, llegaban a estos registrados en este lado derecho del cuadro, su total, cuál es nuestra, si estamos simulando, porque en realidad estamos simulando su elaboración, ya, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? En primer lugar, la teoría o el planteamiento mismo se lo establece en el texto, el planteamiento del problema. ¿Qué ha sucedido acá? Decíamos, si uno lo mira este cuadro, ya sabe que van a haber ocho años de producción, al final del año octavo se liquida el proyecto, en ese momento se lo evalúa, económicamente, y tiene dos años de instalación en este proyecto. Decíamos que el año anterior al año de producción es el año cero. El subsiguiente, cierre su micrófono, por favor, ¿alguien lo tiene abierto? El subsiguiente es el año menos uno y si durara tres años o cuatro es menos dos, menos tres, hacia el pasado o hacia antes del año cercano a la etapa productiva, que es el año cero. ¿Y por qué el año cero también? Porque cuando hagamos la evaluación, el año cero es el año de actualización. ¿Ya? Entonces, si tenemos los totales de inversión fija, lo que hacemos nosotros en esa simulación, si es que se lo pide así, es distribuirlo en estos dos años de instalación de manera racional, o sea, usando la lógica. Alguien experimentado va a pensar si ha participado ya en este tipo de proyectos y está simulando, pues hará una distribución acorde a su experiencia. Muchas veces en un examen también lo hacen 50-50. Menos lógico el terreno, porque ustedes saben que cuando empezamos un proyecto ya a ejecutarlo, lo mínimo que debemos contar es con el terreno. Entonces, ese terreno, ese valor total del terreno tiene que estar al inicio de toda actividad de implementación. Por lo tanto, su valor total pues estará en el primer año de inicio de la implementación. El resto de ítems, por ejemplo, obras civiles y maquinaria, dependiendo de la complejidad del proyecto, pues estará distribuido de acuerdo a porcentajes, que la experiencia lo dirá, o la lógica lo dirá. Asimismo, inversamente al tema del terreno, están los muebles y vehículos. Pero ante todo muebles, porque los muebles se adquieren para uso en toda la etapa de producción ya del proyecto. Entonces, con seguridad que se lo va a adquirir en el segundo semestre del año cercano a la producción. Como nuestra unidad de tiempo es el año, la gestión de un año, no colocamos meses. Sí, en la parte de ingeniería del proyecto, cuando elaboramos el gráfico GAN, o gráficos parecido, podemos dividir nuestras actividades en meses para tener nuestro camino crítico más en detalle. Pero acá, ya cuando trata de los cuadros de presupuesto, nuestra unidad es el año. ya. Entonces, igual sucede con vehículos. Si es para la fábrica misma, para la actividad ya productiva, pues será adquirido en el último tiempo del año final de implementación. Ahora, es posible, y con la aclaración respectiva, que tenga que adquirirse algún vehículo para la etapa organizativa, sí, pues es posible, pero eso tiene que reflejarse y justificarse tanto en el cuadro como en la ingeniería del proyecto. Entonces, se aparecerá algún valor en el año menos uno. Pero eso es considerando las actividades grandes que se tengan que realizar. Muy bien. Distribuidos los dineros, tanto en la inversión fija como en la inversión diferida, ya que también por lógica están distribuidas de esta manera. Ya, este, por ejemplo, acá, estudios, hacemos el proyecto, lo empezamos a hacer cuando ya está realizado un estudio, por lo tanto, su valor va a aparecer al inicio del año de implementación del año inicial, para la redundancia. el entrenamiento de personal pues va a aparecer al final del año final de instalación. Meses o semanas antes se lo entrenará el personal. Igual la puesta en funcionamiento de la planta. Los intereses durante la instalación por qué se lo distribuye así, esto viene, esta justificación de acá, viene del cuadro del cálculo de intereses que está desde luego adelante en el cuadro auxiliar del presupuesto de costos e ingresos. Sucede así porque seguramente, seguramente, como lo plantearemos, seguramente ha existido un crédito de los inversionistas y el sistema bancario le ha permitido o le ha dado ya gracia, han solicitado dos años de gracia y seguro que no han pagado capital en este caso. Ya, en este caso. Luego, le voy a mostrar rápidamente un cuadro más adelante que está en el presupuesto. El capital de trabajo conformado por los tres rubros centrales inventarios, créditos, clientes y caja y bancos. Caja y bancos. Aquí se ha supuesto de que la suma de esos tres ítems suman 110, que haya sido aquí a inversión diferida 110 es una casualidad. Ya. Este 110, también el capital de trabajo, ¿qué se denomina? se denomina inversión variable porque está relacionado con el nivel de producción. Depende su valor en la gestión, depende del nivel de producción con que se haya programado la producción. el total del capital de trabajo, por lo tanto, es distribuido en el tiempo de producción de la etapa productiva de acuerdo a esos niveles. Al inicio se calculó que son 110.000. Con seguridad que el planteamiento del problema, el programa de producción de esta planta corresponde al 60%, 80% en el segundo se alcanza y desde el tercer año el 100%. ¿Cuánto es el 60% de 110 es 66? El 80% de 110 es 88 y el 100% será por 110. ¿Qué sucede? En primer lugar, hay una diferencia en el registro de estos requerimientos. Uno, la inversión fija y diferida todas son registradas en los años de implementación. El capital de trabajo es registrado en los años de producción. ¿Qué es acumulativo? 60%, 88 y 100%. Todo suma 110. Finalmente, este valor que aparece en el año sexto, lo dirá también el planteamiento del problema, que estos ítems, muebles y vehículos, el fisco o las reglas fiscales, dicen que contablemente estos tienen que ser repuestos o finaliza su vida útil al cabo de cinco años. Por lo tanto, como este proyecto de etapa productiva y su liquidación es en el año octavo, en el año inicial, en el año primer minuto segundo del año sexto, aparece la reposición de los valores de muebles y vehículos. Por lo tanto, hay una inversión en el año sexto de esos ítems que han cumplido su vida útil. o sea que hacia adelante sigue con la misma vida útil que tiene el bien original, va a tener tres años de uso y va a tener un valor residual al final de la liquidación del proyecto. Luego tenemos la sumatoria correspondiente y tenemos el flujo de caja de las inversiones, flujo correspondiente. me interesa ver cómo fue porque es en primer lugar indicar que el capital de trabajo, los ítems calculados del capital de trabajo, ante todo se lo hace con los costos efectivos de producción. ¿cuál es el costo efectivo de producción? es el costo total menos no considerando los intereses sobre el capital propio, la amortización de la inversión diferida y la depreciación. Esos tres ítems deben ser excluidos de los costos totales de producción para poder calcular y darle valor a todo el capital de trabajo. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿Ya? ¿Pero podría por favor explicar de nuevo esa parte de la distribución del capital de trabajo? Ya. Usted, aquí estamos simulando de que el capital de trabajo se ha hecho este cálculo para calcular el stock mínimo de la materia prima de acuerdo a la metodología con el que se calcula el stock mínimo. Ha calculado el stock de producto final, su equivalente en dinero. ¿Ya? Ha establecido los créditos bajo el plazo medio de venta y el costo efectivo de producción y ha establecido caja y banco que es el equivalente a un mes de producción pero con los costos efectivos de producción. Calculado eso, suma y la suma de los tres ítems centrales le dio 110 mil. ese es el total. Ese es el total cuando se alcanza el 100% de producción cuando lo requiere ese capital de trabajo. Pero resulta que su programa de producción ha sido establecido en que usted inicia su producción o inicia la producción de la planta en 60%. El siguiente año eleva su nivel de producción al 80% de la capacidad de la planta y recién el 100% de esa capacidad la alcanza el tercer año. El capital de trabajo conceptualmente dice que está dependiendo del nivel de producción su total fue de 110 pero usted inició con 60% por lo tanto este registro es el primer año es el 60% multiplique 110 por 06 cuánto le da gracias 66 66 ya 66 multiplique 08 por 110 88 fíjense entonces el primer valor es correspondiente al 60% y usted acumula un 20% más el siguiente año que sería el 80% entonces va a ser los 88 la suma de ambos más para llegar al 100 tiene un saldo que serían 22 también para llegar a 110 ya esa es la forma de distribuir su capital de trabajo de manera objetiva según el plan de producción ¿está entendido? sí ingeniero entendí pero esto es solo en el caso de que el máximo se alcanza en esos tres años podrían ser más años también podría ser si son más años entonces usted podría ser que aquí sea el 60 el 80 el 85 el 90 y recién el quinto año alcanza el 100 va a tener que distribuirlo de esa manera eso ya sería criterio propio su lógica es decir estamos simulando el planteamiento del problema se lo hace de acuerdo al planteo mejor dicho del problema usted elabora su cual otra cosa es diferente que uno este se diga a ver y dése un proyecto que consta de los ítems terreno obra civil de maquinaria mueble vehículo etcétera y un capital de trabajo que usted se lo simule desde un inicio usted puede darse aquí que alcance su 100% el año sexto recién y que empiece con 40% de utilidad de su capacidad de los equipos y vaya aumentando 10% por año eso es una alternativa está de acuerdo a su criterio de de elaborador del proyecto y de evaluador del proyecto ya no está cerrado esto es un planteamiento que está dándose en este ejemplo para que le entendamos ya de manera cabal cómo es que elaboramos y diseñamos este cuadro el formato de este cuadro si tal cual está en formato fijo les sugiero yo sé que a veces se cruza no sé en cuál de las materias podrían este trabajar con flujo de caja flujo de fondo lo he visto que algunos estudiantes no usan estos cuadros que para mí son cuadros que los llevan a una organización clara de sus datos de sus valores hay otros que los hacen sueltos y eso no lleva un entendimiento claro ni para la revisión ni para su cálculo que puedan realizar eso su avance en el desarrollo de los cálculos ni en el examen ni en su trabajo mismo entonces les sugiero utilicen los cuadros y utilicen cuadritos auxiliares para justificar valores para justificar porque los cuadritos auxiliares así como les voy a mostrar un cuadro de dónde nace de dónde están estos valores de 40 y 40 estos valores de 40 y 40 seguramente fue un de un crédito que viene un crédito de 400 mil al 10% de interés no sé los años plazo de pago pero vamos a verlo en este momento y volvemos luego al cuadro al siguiente acá con este con este no perdón no es este es este ya bueno acá tenemos este cuadro de presupuesto que aún no lo vamos a tomar en cuenta vamos a tomar en cuenta este cuadro auxiliar este cuadro auxiliar de aquí está que ha pasado qué ha pasado con las los intereses durante la instalación en primer lugar estamos suponiendo también de que se ha recurrido un préstamo de 400 mil unidades monetarias dólares pesos etc 400 mil qué ha sucedido en el planteamiento del crédito como son ocho años de producción y dos años de instalación el banco nos entrega el dinero o reserva ese dinero no nos lo entrega nos reserva ese dinero el primer día en que nos aprobó el proyecto para justificar el crédito para confirmar el crédito y ese día fue el primero en que nos decidimos nosotros a iniciar las obras de instalación que duran dos años en el momento que nos entrega el banco los dos años fue el año uno dos y los ocho años de producción acá hemos puesto menos uno dos en rojito o uno dos en rojito para entenderle de que el año dos es el año cero y el año uno es el año menos uno aquí nos entregó el dinero en el año menos uno cuatrocientos mil los intereses que nos va a cobrar son el 10% anual acumulativo o sea interés compuesto cuál es la amortización anual también bien se ha establecido que el pago aparte del interés se le ha solicitado de que se dé dos años de gracia no paga capital no devuelve capital por lo tanto su cuota total del año menos uno es el pago solo de interés en ese año paga interés y su cuota total es cuarenta mil con qué con qué valor de deuda entra el segundo año el año final en realidad el cero como no pagó capital ingresa con cuatrocientos mil su interés es cuarenta mil igual su cuota total anual es cuarenta mil no pagó capital en ninguno de los dos años iniciales tan en gracia inicia el tercer año ya el primero de producción el tercer año correspondería al primero de producción en el tercer año bien entonces estamos donde acá veíamos este estos valores de ahí es que le decía de que el tercer año primero de producción igual debe cuatrocientos mil no han devuelto nada de capital pero ahora ya no hay gracia por lo tanto tiene ocho años para devolver esos cuatrocientos mil y los prorratea de manera constante la amortización anual cincuenta mil por año como está devolviendo cincuenta mil por año se pagan los intereses de acuerdo al saldo y sale este cuadro lo que quería yo sencillamente justificarle era estos cuarenta año menos uno y cero salieron los cuarenta mil en el año menos uno y los cuarenta mil en el año cero el resto ya es etapa productiva que seguro es que estos intereses van a salir en el cuadro de presupuesto de cortos ingresos ya bien aquí también vemos lo siguiente de que las muebles que valían cuarenta y los vehículos cincuenta tenían una vida útil de cinco años y que la inversión bueno ya la inversión se verá en el cuadro en la próxima clase cuando lo veamos este tema de ahí es que volviendo a nuestro cuadro de inversiones tenemos justificado estos dos valores hemos hecho y conocemos en el en los presupuestos y los cálculos el stock correspondiente hemos distribuido este dinero y obtenemos el flujo de las inversiones muy bien finalmente este cuadro está acompañado de un cuadro que se denomina estructura de capital qué diferencia hay con el anterior casi ninguna en la cuestión de los ítems o ninguna lo único es que muestra y ayuda este cuadro a establecer qué ítems corresponden a un aporte propio del inversionista y qué ítems han sido financiados el planteamiento del problema dijo de que obras civiles y maquinaria serían financiados aquí se corrobora esa situación se lo distribuye de acuerdo al año menos uno y cero igual va a dar el mismo valor que está en los totales en el anterior cuadro no hay ninguna variación en los valores es simplemente la asignación de los recursos de acuerdo a a la fuente de los recursos que he financiado y es aporte propio es la única diferencia por ejemplo aquí en la inversión diferida todo el dinero va a ser correspondiente los dineros del inversionista como aporte propio no hay nada financiado cambio en la inversión fija el terreno corresponde a un aporte propio mueble y vehículo y lo único que sea financiado son obras civiles y machinantes el capital de trabajo es otro ítem que nace del aporte propio y lo establecemos la figura de aporte propio y financiamiento de esta manera que es la estructura del capital con esto el capítulo de inversiones la justificación de las cuentas y sus valores estaría concluido en ese proyecto ¿de dónde han salido valores? si observamos hay valores que lo hemos traído de los cuadros de presupuesto y de los cálculos de esos cuadros auxiliares como el caso de interés durante la instalación como es el caso de los costos efectivos de producción lo hemos extraído de ese esos cuadros correspondientes alguna consulta porque luego me voy a poner a hablar de nuevamente la metodología del examen una pregunta disculpe ¿será que se nos lo puede enviar? ¿estos cuadros? si si se lo puede enviar por favor ingeniero a todo el grupo envíelos ¿cómo? para el grupo envíelos en el grupo de whatsapp si 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 no se lo voy por eso le exigí a eso me voy se los voy a enviar allá y van a recibir aquellos aquellos todos los que tienen su correo electrónico para eso les pedí yo el correo electrónico uno si les envío vía whatsapp pues ahí no sale claro no sale porque puede ser que algunos números no se vean en cambio si se los envío el archivo pues van a tenerlos todos esa es una de las condiciones tiene toda la razón ya gracias la otra el otro motivo del del de la relación con su correo electrónico es que tengo registrado en la lista del cpd facultativo 44 44 estudiantes ya de ellos en mis contactos tengo ahorita les digo auringa auringa tengo 41 hay uno me faltan tres correos no sé de quién por favor no no yo se los voy a leer para evitar de que ustedes todingo me vuelven a escribir a whatsapp o a mi correo y me lo llenen las páginas van a traer le leo de quiénes tengo y esos tres que faltan seguramente estarán ojalá estén en aula y me lo puedan enviar serían tres correos nada más vuelvo a insistir solamente hasta este momento me escribió o me envió nuestro amigo Samir Maldonado la conformación de su grupo ya nadie más entonces de a cuántos miembros quedamos de enviarlo él envió el 25 de abril ahora qué fecha es 28 hace tres días de a cuántos grupos eran creo que debieran ser cuatro grupos de siete y dos grupos de ocho para que sean los 44 creo que quedamos en siete u ocho siete u ocho dice el grupo que yo le envié somos siete personas ya bueno entonces los necesitos que me los envíen ahora o mañana por qué aparte de ellos por qué porque de ellos de cada grupo voy a sacar un subgrupo que va a ser el que va a dar el examen como no no vamos a ver físicamente porque en físico ya no sé si bueno igual van a saber si mira paulado si ríe paulado otro yo pues soy ducho ya en conocerlo ya ya me han hecho bolsa en otro examen ahora ya no ya no me hacen bolsa de esos grupos que me van a enviar al azar voy a escoger la mitad representante para que de esa mitad representante saque un promedio y sea la nota del grupo ya otra cosa es posible que no sea el mismo examen para cada grupo también es otra experiencia que en estos dos años de pandemia uno va aprendiendo por ahí no es ya o sea que uno se ve el trabajo de hacer uno o dos exámenes muy parecidos quizás cambiando algún dato pero así se las bate uno algunas consultas jóvenes quedamos el 5 de mayo el día del mes de María o mejor dicho es el mes de María dentro del mes de María va a dar su examen primero no hay consultas espero su grupo el examen es hasta aquí no he querido meter presupuesto que es sencillo pero para no acumularle más trabajo lean la parte de conocimiento previo básico si no hay consultas quedamos así a los que le falta el correo se puede dictar a quienes tienen su contacto voy a decirle de quienes tengo si alguno me cambió correo me dice o me escribe y por favor no a mi teléfono al número al grupo al grupo ya tengo lo siguiente Adolfo Alfaro Alderín Menacho Alejandro Soria Andrés Landiva Aneri Laida Can Ashley Helen Aguirre Carla Lorena Quintanilla Cecilia Paola Flores Danesa Carrasco Dana Stephanie Ríos David Federico Vedia Elvis Cosío Erwin Flores Faraya Mile Roca Felicidad Zavala Glenda Vanessa Robles Jason Max Flores Heidi Jamelín Rojas Johan André Durán Juan Carlos Espinosa Julio César Pedraza Luis Fernando Pérez Manuel Ransel Ventura Manuel tengo dos aquí lo voy a me faltarían tres entonces voy a sacar uno porque a ver un ratito está Ransel en clase en aula está en aula Ransel Ventura es que tengo dos a ver cuál borro tengo uno MR Sans del punto noventa y nueve y el otro Ransel punto noventa y nueve ¿cuál de ellos dos es? el último borro es lo ingeniero pasa que como no me había enviado el link entonces pensé que no le había niñado ¿cuál lo borro? el Ransel noventa y nueve o sea no el el MRansel noventa y nueve lo mantengo sí ingeniero por favor ya ok ya marco así el jurado maría fátima durán maría isabel saldaña maría jose rivero maría laura laura toledo marisol garcía mauricio andrés limpia raúl ariel guardia samir maldonado samuel condori sofía lorena cabrera vanesa mamani vania elvita jiménez wilmar sanabria jimena paco y joana zavala y josemar romero ellos son ingeniero falta mi nombre erwin calizaya a ver voy a ver creo que son los que anotó la anterior clase en una hoja para agregar después ingeniero como el anterior clase notó usted los de los correos que faltaban para agregar es que voy voy a ver si tiene un correo voy ahorita el de que me diga es los anoté no sé si todos me dijeron por ahí no estaban en clase los anoté y los registré ya y los registré voy a volver a poner calizaya un momentito y voy a ver si estaba con su correo acá y ya un ratito erwin erwin punto fc t e t ese es su correo ya ese lo voy a anotar es uno alguien más yo digo al ingeniero todavía no estoy en su contacto no está en mi contacto y me volvió a escribir sí o no por whatsapp no solo le mandé correo o sea por whatsapp a ver démelo por favor por favor se lo mando por whatsapp natalia te haga envíenme envíenmelo al grupo está en el grupo no sí sí ahora se lo envío ya envíenmelo al grupo serían dos quién más voy a ver y voy a ver si estaba natalia está natalia es el es el correo que lo tiene natalia arteaga 27 sí es natalie arteaga natalie arteaga ya 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 aclaración porque entonces natalia arteaga natalie arteaga sí en el correo está como natalie 27 ya ok ya lo tengo este maria peña penalino maria o p el que tiene ahí penal bueno no sale el año pero penalino maria rené ese es su correo y voy a ver si en contacto está ya ya penalino maria rené ya ok ok falta alguien me falta uno quizás ingeniero mi nombre es danesa carrasco yo le envié mi correo ya hubo hubo de mi parte una equivocación no le había puesto la s carrasco y revisando ahora ya yo creo que hoy día le llegó sí porque regularicé el el correo carrasco ya no me llegó ingeniero pero por si acaso voy a revisar ya fíjense le llegó seguro porque ahorita voy a ver maria maria rené maria un ratito por qué danesa no carrasco toledo sí ese fue lo que corregí un ratito mi correo es carrasco danesa sí 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 pero es que acá sale danesa carras sí ya está acomodado carrasco 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 danesa sí ya está ya ya está llegado la invitación alguien más sí andy agiles sí sí lo habrá hecho Ana Belén Sí, sí Andia Giles Andia Giles Belén Andia Giles Su correo Andia Giles Ok Ok Ya Ya tengo todos Los cuatro que me faltaban Creo que alguien más Marcos Jurado ¿Quién? Marcos Jurado Marcos Jurado Un ratito Marcos Jaciel Jurado Caballero, está usted con Está usted En lista Ah, ya ¿Puedes ver que no? El correo Quería ver El correo que yo copié Es Marcos Jurado Caballero Ese Ya Bueno Gracias Gracias Es el que Me copié ¿Alguien más? Si no hay más Si no hay más Me escribe al grupo Si es que está con alguna Algún cambio Que no haya sido tomado en cuenta Me envían la conformación De su grupo Aparte del de Samir El resto Jóvenes Que tengan buen día Igualmente El correo El correo El correo El correo El correo Chao Recording stopped El correo 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 El correo